¿Qué tal, Luján? Pues muy bien, feliz de estar aquí contigo en un sitio tan currado, ¿no? Sí, no está mal. Que es elegante y distinguido. La verdad que para estar empezando... No, 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 veo que tienes posibles, ¿eh? Empezar así mola. Sí. Mira, Luján, que no Luyan, que este caballero me dijo Luyan, y yo estuve tres días pensando que venía DJ Luyan, que es un reguetonero. Veo que eres muy joven y que, pues eso, desconocías mi figura. No, 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 no. Si la conocía, lo que pasa es que si me dicen Luyan, pues no termino de asociar. Ah, vale, que no le ponías mi cara. Claro. Vale, 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 guay. Luyan, tengo que decirte una cosa. Mira, yo hace fácil siete años que no veo la tele, que no la enciendo, literalmente. Sí. Y es que te veo igual que la última vez que te vi. O sea, yo sinceramente creo que deberías empezar a arrugarte un poco para no ser el próximo meme de Jordi Hurtado dentro de 15 años. Me encanta lo que dices, pero, oye, y a lo mejor hasta a mi economía le viene fenomenal porque dejo de enchufarme el Botox, ¿sabes? Pero no es así. Iba a decir por desgracia, pero no, ¿no? O sea, yo creo que cada etapa de vida, cada momento, tiene cosas diferentes. Y a nivel físico, pues bueno, con 45 no estás igual que con 30, ¿no? Claro. Pero bueno, es así, es fascinante porque en otras cosas me siento infinitamente mejor físicamente. Si te soy realista, pues preferiría estar con el físico que tenía con 30, ¿no? Pero no me tortura. Como todo. No, me tortura, no, me importa mucho. Bueno, bien, bien. Pero te cuidas bastante, supongo. Bueno, ahora sí que todos los días que no tengo mil cristos, porque hay días que tienes una agenda complicada, dejo a mi hija en el cole y me hago 7 kilómetros caminando. Me gusta caminar, deprisa, no correr, ¿no? Caminar. Y me parece un ejercicio muy completo, ¿no? Y además lo hago por una zona en la que hay mucha naturaleza, mucho árbol. Me permite pensar, meditar, reubicarme, colocarme. Y eso mola. Y luego a nivel nutricional, me encantaría decirte que lo llevo muy al detalle, pero la verdad es que no. Tengo que ponerme un poquito más seria. Sí, el tema de la nutrición es bastante complejo. A mí me gustan mucho los audiolibros y últimamente he estado con diferentes sobre dietas y parece que todas las dietas existentes están respaldadas por un montón de estudios y demás. Pero estaba escuchando justo antes de ayer uno sobre la dieta antiinflamatoria que me gustó porque tenía sentido a nivel personal. Y era, o sea, invita a evitar aquellos alimentos inflamatorios para el intestino delgado. Es el que absorbe los nutrientes, supuestamente tiene como unos poros. O sea, es a nivel general, no es una dieta para adelgazar, que digamos, pero a nivel general habla que la inflamación hace que esos poros del intestino que absorben nutrientes se dilaten y empiezan a dar paso a que entren toxinas y producen un montón de problemas en la piel, en el sueño. O sea, puede ser acné, dermatitis, o sea, que puede venir mucho por ahí. O sea, yo creo que al final es verdad que somos lo que comemos y vamos, que es muy importante. Yo creo que ahora está habiendo una revolución en este sentido. Yo la coach con la que yo hace casi tres años arranqué un proceso de crecimiento personal es una mujer muy culta en muchas disciplinas y materias. Y una de ellas es la alimentación. Aunque ya no estamos haciendo el proceso ni trabajando juntas ni tal, si tenemos una relación personal y de vez en cuando sí que arranco cosas de sus cursos y tal. Y me hablaba de la alimentación. Y me decía, hay dos grandes industrias en el mundo que son las que realmente mueven la pasta. La industria de la alimentación y la industria del medicamento, la farmacéutica. Unas nos envenenan y las otras nos curan. Están en connivencia constante y saben perfectamente lo que hacen con nosotros. Y una mujer que tan preparada, tan leída y tan centrada en sentirnos bien por dentro, por fuera mentalmente y el tipo de vida que practica, resonó mucho en mí. Unas nos envenenan y las otras nos curan. Y pues probablemente y seguramente porque ahora hay mucha gente preocupada por ver qué nos están dando. Y la verdad es que hay una de veneno por ahí, ¿no? Tanto edulcorante, tanto glutamato, no sé cuánto, pirisflato, chuchichato, no sé qué. ¿Qué dices? Mi cachis en la mar. Sí, totalmente. Es verdad que la industria farmacéutica consigue que vivamos hasta los 100 años, ¿no? Y que eso parece que cada vez será más, pero con la de Dios de medicamentos y de historias, ¿no? Sí, yo creo que no nos enveneran, pero nos hacen adictos a lo que nos envenena. Bueno, sí, porque además España es uno de los países que consume más temas para los dolores de cabeza. De estos, no vamos a decir ninguna marca, ¿no? Y todo tipo de medicamentos. Entonces, eso sí que parece que a mí me pone un poco nerviosa. Yo creo que un gran problema es el azúcar, que al final está... O sea, la gente cuando dice, voy a dejar de tomar azúcar, deja de ponerle el sobrecito al café, pero es que es insignificante. O sea, el azúcar que tiene el pan, dos rebanadas de pan de molde es prácticamente lo que le echas al café en ese sobre. Está presente en todos lados y es una adicción muy, muy, muy poderosa. La adicción al azúcar, o sea, dicen que causa el mismo efecto en el cerebro, obviamente, en menor medida que la adicción a la cocaína. Fíjate, yo hice un programa que era La Báscula y se hablaba mucho de estas cosas. Solo que, bueno, grabamos tres meses, máximo cuatro, no recuerdo, yo creo que más bien tres, ¿no? Y ahí me mentalicé un montón porque contaban todo ese tipo de cosas. Y, ostras, me resonaba mucho todo lo que decían. Pero, bueno, el ser humano funciona de esta forma, ¿no? En el machaque, cuando nos dicen las cosas de una manera repetitiva y constante, se fija en nuestro mindset, pero en el momento en el que eso no es así, pues se te va olvidando. De ahí la fortaleza y lo eficaces que son las páginas matutinas o las afirmaciones, que son ejercicios de crecimiento personal, porque es cada día machacarte en determinadas cuestiones, ¿no? Así que no sé si saldré de aquí y me pondré con el tema alimentario ya y alimenticio a tope, porque sí, ahí se me ha quedado la historia. A veces cuesta, sobre todo cuando el ritmo es frenético y cambiante, porque es fácil, medianamente es fácil tener una buena alimentación cuando sigues una rutina medianamente regular. Pero yo, por ejemplo, estoy bastante igual. Yo vivo en Tenerife, pero estoy viniendo a Madrid continuamente. Y es complicado, por el hecho de comer fuera, comer sobre la marcha, lo que pillas, no es lo mismo que estar en casa y prepararte, que aún así hay que tener fuerza de voluntad, siempre. O sea, para comer bien y no comer lo que te apetece, como todo. O sea, cuando te apetece quedarte viendo Netflix, pues tienes que ir al gimnasio, pues hay que ir también. Es que al final la vida, el secreto de la vida es la constancia, para todo. Sí. Pero no nos gusta reconocerlo ni asumirlo, ¿no? Porque eso sí depende de nosotros. Hablamos de la mala suerte, hablamos de las crisis económicas, hablamos de lo mal que lo hacen los gobiernos, hablamos del vecino de enfrente que es un capullo, hablamos de... y no nos damos cuenta que el gran secreto para conseguir cualquier cosa, fíjate, el mantener una dieta equilibrada y por tanto un cuerpo sano y esbelto, es la constancia para todo. En tu trabajo es la constancia. Alcanzar objetivos o aquello que llaman éxito algunos es constancia. Sí. Y yo creo que hay un error conceptual, porque la constancia está... vinculada a la disciplina, que no a la motivación, como muchos entienden. Y la motivación es algo que puedes tener el lunes y el martes, pero el miércoles desaparece y fallas. Y luego también es importante el concepto de resiliencia. O sea, de lo que veo, alguien empieza una dieta, cinco días, perfecto. Perfecto. El sexto día fallas y es como un autocastigo. Pues ya que fallaste, tienes que fallar por tres y mañana no continúas, ¿no? O sea, eso es súper, súper. Pero es una cualidad súper valiosa, creo. El poder fallar el sexto día, pero el séptimo seguir. Y ya está. O sea, el balance es bueno, el balance es general, pero es algo que no sé por qué, no sé cuál será la explicación psicológica, digamos, pero le pasa a mucha, mucha, mucha gente. Bueno, hay que ser responsables sobre nuestra vida. Y asumir, y mirarnos al espejo y ser honestos, y decirnos las verdades. Y eso no nos gusta, o a la mayoría de la gente no le gusta. Cuando fallas, pues no pasa nada, al día siguiente te levantas. Pero es más fácil, pues, seguir fallando, caerte, victimizarte y echarle la culpa al tiempo. Como llueve, estoy deprimido. Claro. Hablas de la autocrítica, ¿no? Sí. O sea, creo que es algo que hace mucha falta. Porque veo que en España el deporte nacional es criticar al que está haciendo. O sea, miro y me dedico a criticar. Y creo que eso es una forma de proyectar hacia afuera. O sea, como decía el otro día uno de Desocupa, que tenemos aquí, la mejor forma de hablar bien de ti mismo es no hablando mal de los demás. Entonces, al final, creo que tendemos a proyectar nuestros propios malestares criticando, bueno, la acción de un tercero. Y creo que eso es muy, muy importante y hace mucha falta. Al aprender a mirarse primero uno mismo, como dice Jordan Peterson, empieza haciendo tu cama. Empieza por preocuparte de que tu vida esté en orden antes de ponerte a criticar y a intentar desordenar la de los demás. Hay que limpiarse y higienizarse. Y uno se siente muy bien. Cuando tú te duchas por la mañana, te pones guapo, te pones el rímel, el no sé cuánto, pues te sientes bien. Claro, no es igual que el día que estás ahí tirada en el sofá con la manta de pijama o el pijama manta y con los pelos grasientos y el moño. Pues por dentro hay que limpiarse también. Y es la única manera de sentirse fortalecido, enérgico, de sentir la vida y la intensidad de la vida y la magia de la vida. La vida está cargada de magia, pero la tienes que sentir tú. Tú tienes y esa responsabilidad es tuya, ¿no? Eso va dentro de ti. No es que... Yo en el libro que acabo de publicar lo digo, ¿no? Ya no puedo con las frases estas, qué dura es la vida. No sé. O sea, yo lo he sentido así durante muchísimos años. Y ahora me niego a eso. Y me niego a que a mi hija de siete años le cuenten esas cosas. Porque el relato de vida que le hacemos los demás a ella es lo que le va a quedar en sus creencias limitantes y en su libro de la ley. Porque ella es un ser de luz al que le estamos contando cómo es la vida. Entonces le agradezco a todo aquel que venga a mi casa y que comparta tiempo con mi hija que no tenga un lenguaje destructivo, ni limitante, ni tan cerrado a la inmensidad, a la grandiosidad y la belleza de la vida, ¿no? Y además detrás de un lenguaje limitante hay creencias. Yo transmito lo que yo creo. Y justo en otro audiolibro es sobre Buda. Me pongo a escuchar un poquito de todo. Y habla de los sutras, creo que los llaman como si fueran los diferentes mantras. Son 53 mantras. Y uno de ellos me llamó la atención. Me pone un poco nervioso por las campanas de Nepal y la musiquita y la voz susurrada. Pero decía que al final donde mejor estamos es sin posicionarnos, sin elegir escuchando, viendo una opinión y otra por muy establecida. O sea, le di vueltas, lo pensé y dije, es que es verdad. Dije, porque es algo que vemos tan grave y que no le estoy quitando gravedad, no se me malinterprete. Por ejemplo, consideramos que es mala porque nos han dicho que es mala. Y nos estamos posicionando porque socialmente está mal visto y es algo malo. Pero realmente alguien que nace con ese deseo que no lo controla, no es su decisión, él no decide ser malo para la sociedad, se siente atraído por un cuerpo inerte, alguien que ha muerto. Encontrará dentro de sí mismo también los motivos para verlo como algo correcto, como algo adecuado, algo que vemos como tan gravísimo. Entonces, yo creo que es un poco... O sea, el posicionarse es un poco hipócrita, realmente. O sea, es muy difícil no posicionarse. Pero la posición, según ese sutra, es siempre mantenerse expectante, escuchar, entender, tratar de entender y no elegir. Que es complicadísima. Pero digo, me dejó dándole vueltas toda una mañana y dije, es que tiene mucho, mucho sentido porque la verdad absoluta no existe nunca para nadie. O sea, es un... Hombre, a lo mejor en la física y en las matemáticas puede ser. Bueno, y ahí te diré, no soy tan experta en estas cuestiones, pero por lo que he estudiado, he aprendido y he ido viendo y he ido adaptando y he ido interiorizando. Yo sí elijo cosas, muchas cosas. A lo largo de un día y a lo largo de mi vida quiero seguir eligiendo cosas. Claro. Lo que sí sé es que mis elecciones no me van a llevar al sufrimiento. Bien. Intento elegir esas verdades inteligentes para mí. Las verdades que me hacen sentir bien. Posicionarme. Me posiciono en determinadas cosas porque es lo que, cómo yo siento, cómo yo vibro, cuáles son mis valores. Claro. Entonces, me lleva a entender mi vida, mi leyenda personal, mi relato, mi camino, de una determinada manera. Ahora, lo que sí he eliminado es el sufrimiento con respecto a las decisiones de los demás, las opiniones de los demás, las elecciones de los demás, las realidades de los demás, porque son las de los demás. El ponerlas un poco por encima de tu propia percepción de la realidad. Esto es el show de Truman, yo creo. El síndrome del impostor. Nosotros tenemos que vivir un poco en el show de Truman. Esto es la vida, ponerla encima de una mesa, vale, esto es lo que está pasando. Bajo mis valores, bajo lo que yo decido y elijo que me hace sentir bien, pues tomaré este camino. Pero viéndolo como encima de la mesa, ¿no? De cualquier modo, este u otro no me van a hacer sufrir. Si este me lleva a un lado, tengo la certeza y la seguridad que es que la vida me está llevando por ahí porque la vida la vivo hoy y la entiendo mañana, con lo cual seguramente tengo la certeza, tengo la seguridad, tengo la confianza que es lo bueno. Y no voy a sufrir por lo que dejo porque ahí se queda y quizá en cualquier otro momento vuelva a aparecer, ¿no? O sea, yo creo que hay un verbo que antes no me gustaba nada porque lo asociaba, lo relacionaba con no tomar, con responsabilidad y tal y cual. Que era el verbo fluir y ahora es el verbo que más me aplico, ¿no? Fluye, ya está. Vuela y tírate, que hay red seguro. El sol no lo vemos todos los días, pero siempre está. Sí, siempre hay red. Siempre hay red. Yo creo que es el mayor problema de muchísima gente el exceso de miedo. El no hacer cosas por el que dirán, que pensarán, que pasa si fallo. Al final, la peor opción de todas, normalmente nunca es tan mala y menos en estos países. Si algo te da miedo, hazlo porque te hará crecer. Eso es. El miedo suele ser limitante. El miedo suele ser el bloqueo de la mayoría de la gente para tomar decisiones, hacer y ponerse en acción. Yo durante muchos años lo he vivido así también. He vivido atenazada por el miedo y por la inseguridad y por el pesimismo. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Yo ahora el miedo, cuando lo detecto, digo, uff, ya ha llegado el capullo este. Pues nada, pues esto tengo que hacerlo. No, porque si este tío está aquí, es porque esto tengo que hacerlo. Me hará crecer. Pasar esta pantalla del Mario Bros. me hará crecer. Justo, es impulsarte a ampliar tu zona de confort. O sea, que al final se amplía solo saliendo de ella, hasta que te empiezas a sentir cómodo fuera y se amplía y se amplía y es infinita. Y eso yo creo que es la mejor sensación que podemos tener, realmente. La mejor. O sea, es la más satisfactoria. ¿Cómo se llama tu libro? Aprendiendo de nuevo a vivir. Aprendiendo de nuevo a vivir. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues, por un lado, yo lo cuento siempre, ¿no? Cuando nacemos, o en el caso de mi hija, que está justo ya en la barrera, ¿no? En la que dejan de ser seres de luz para tomar conciencia. Durante un periodo de tiempo, siete, ocho años, la vida te la cuentan, ¿no? Con lo cual la vida es lo que te cuentan. Tu familia, tus hermanos, tus profesores, tu entorno, la sociedad en la que has nacido, el pueblo en el que has vivido. Yo en un pueblo de mil habitantes de Asturias. Entonces, eso es la vida para ti. Totalmente. Y eso se queda grabado en ti. Ahí se construye, se conforma, se publica tu libro de la ley, que está configurado y redactado por todo este cúmulo de cosas. Y a partir de ahí tienes el libro de la ley que va dictaminando ya tu futuro, que está bien, que está mal. Y tienes tu propio juez dentro que te va diciendo, eh, no, 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 no. Y tu parte de víctima, ahí pobrecita yo, si es que, si yo lo quiero hacer o tampoco, pasa, pasa, ta, 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 ta. Y te vas debatiendo constantemente a lo largo de los años con esa estructura, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento en el que tuyo esencial, tu alma, va pidiendo otras cosas. Porque percibe, siente las cosas de otra manera y ahí entras en grandes contradicciones, en frustraciones, en territorios que no te dan confort, como decía una amiga mía. Por eso hay que aprender de nuevo a vivir. O sea, hay un punto en el que dices, ah, esta soy yo, esto es lo que siento, esto es lo que... ¿Y dónde están todas mis creencias limitantes, todo lo que me han contado que ya no tiene nada que ver conmigo? Tengo que sacarlo de mi libro, de la ley, tengo que configurar el mío, tengo que seguir adelante con lo que yo he decidido, con mis deseos ardientes, con los pasos que yo quiero dar, de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro en el fondo es un poco esto, ¿no? Como durante muchísimos años, muchos, cuarenta, yo he estado muy marcada por todas estas cosas. Pero siempre, yo soy un alma muy libre. He sentido la necesidad de entender por qué mi alma no entiende cómo el mundo se configura. Entonces, vives en una grandísima desazón. Cuarenta años después decidí hasta aquí y he descubierto una manera de vivir que es plenamente feliz, con grandísimos baches, pero tengo todas las herramientas y la fórmula para volver a ubicarme, porque la felicidad se elige. La felicidad es un estado que eliges, no depende del entorno. Exacto. Y es importante que es un estado, no un objetivo. No, bueno, claro. Porque si es un objetivo, los objetivos los consigues. Yo salí de mi pueblo de mil habitantes queriendo dedicarme al mundo de la comunicación. Hombre, a los cuarenta había estado en las radios con los más grandes, con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, con mi propio programa, con no sé cuánto. Había hecho programas de televisión exitosísimos. Y a mis cuarenta años yo no era feliz. Con lo cual, que alguien me diga entonces si la felicidad está íntimamente ligada a la consecución de objetivos. Yo había conseguido mis objetivos muchísimo más de lo que yo soñaba cuando salí con veinte años. La felicidad está en la elección de ser feliz. Cien por cien. Cien por cien. O sea, que el libro narra un poco el relato tal y como percibías el salir de una situación complicada en este estado de no felicidad después de haber conseguido todo lo que querías en un principio. Bueno, el libro es un poco esto, como en un momento determinado digo, he tocado fondo, pero he tocado fondo porque además me siento paralizada. O sea, no sé hacia dónde, no sé ni lo que quiero hacer, dónde quiero ir, cuáles son mis capacidades, dónde está el camino. O sea, no veo nada. Estoy en la cueva de Alibaba. Y entonces ahí es cuando decidí arrancar un proceso de crecimiento personal, que el coaching, que era algo del que me habían hablado y había entrevistado a un montón de ellos. Pero sin más, pues algo que está como entrevistas a un científico, a un economista, a un abogado o a un albañil. Y entiendo que tuviste etapas de depresión. No, yo nunca he estado, también en el libro lo digo, nunca he estado medicada por depresión, pero no es necesario. Al final es otra de las grandes cosas que yo creo que la sociedad debería entender. Porque hablamos de la salud mental y la vinculamos únicamente con los depresivos, con la gente que está diagnosticada de depresión o que va al psicólogo y al psiquiatra. Y no es así. La salud mental es otra cosa. La salud mental es sentir felicidad. Ser consciente de que la felicidad es una elección. Sentir entusiasmo. Sentir la necesidad de crecer. Sentir la necesidad de ponerte en acción. Sentir la necesidad de escribir con letras de neón tu leyenda personal. Insisto, es importantísimo que encontremos cuál es mi relato de vida. Que sepamos a qué he venido a esta vida. Todos hemos venido a algo. Todos. No hemos venido a que pase el tiempo. Hemos venido a construir una historia de la humanidad y tú eres un ser único e irrepetible. Cuando uno repasa el proceso de un espermatozoide y un óvulo para que tú estés aquí sentado, es un proceso de selección absolutamente único. Entonces tú eres un ser único. Si estás aquí es por algo que solo tú puedes hacer. Y es tu obligación hacerlo. Porque cuando trasciendas, cuando vayamos a otro lugar que no sabemos cuál es, tendrás que haberte ido con tu responsabilidad, con tu relato, con la misión que has venido a hacer a este mundo, completada. Y si no es así, pues vivirás la vida a medias. Hay grandes frases en los libros, ¿no? Como no recuerdo de quién es y tengo tantas que muchas las pierdo, ¿no? Pero hay una que dice algo así como, me hubiera gustado llegar a este momento, hasta en el momento de la muerte, haciendo todo aquello que soñé, pero que nunca me atreví. Entonces, que no nos pase eso. Porque en ese momento, cuando lees los relatos de mucha gente, creo que es cuando nos vamos a dar cuenta de lo únicos que éramos y de lo poco que hicimos con nuestra unicidad. Mira, conectando con lo que decías antes de la depresión diagnosticada, yo tengo un punto de vista sobre el tema de la depresión como enfermedad mental clínica, que me cae mucho encima. O sea, nunca lo he comentado públicamente, ni en este podcast ni nada, pero cuando lo comento en mi círculo, me cae mucho encima. Y me gustaría manifestarlo para saber tu punto de vista. Vale, para mí, la depresión como tal, como enfermedad mental clínica, no existe. Para mí existe. O sea, puedes sentirte deprimido. Pero cuando pones en Google, la depresión es, lo definen de la siguiente forma, ¿no? O sea, es una enfermedad mental clínica diagnosticada que consiste en sentimientos negativos que no se van. Entonces, llegamos al apartado de tratamiento, solución, lo que sea, y encontramos medicamentos, 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 terapia de si conoce qué, terapia de si conoce cuánto, terapia de tal. Yo creo que una persona que sufre depresión, o sea, que se siente deprimido, tiene ese sentimiento, si le decimos, si se le plantea como una enfermedad externa, como algo que entra en tu cuerpo, y tu única forma de luchar contra ello es por medicamentos y por terapias X, le estamos arrebatando todo su poder mental de luchar contra esa situación. Porque entonces pasa a entender que es algo en lo que no puede influir. Es como una enfermedad que entra en mi cuerpo, me cae del cielo y ahora la sufro y no puedo luchar contra ello. Y para mí ese es el enfoque más erróneo que puede tener una persona con depresión. O sea, para mí el deporte, el ponerte en metas y tratar de conseguirlas, o sea, son cosas que te ayudan, el salir de tu zona de confort, el viajar, ahí está en gran parte la solución para la depresión. Entonces es como una adicción, o sea, para mí la adicción como tal no existe, existe el mono, porque una enfermedad mental diagnosticada clínicamente es la bipolaridad, es algo psicótico contra lo que no puedes luchar literalmente. Entonces, cada vez que digo que para mí la depresión no es una enfermedad, me dan de palos, digo perdón. Bueno, es un campo y es un territorio en el que prefiero ser prudente. Claro. Porque hay disciplinas médicas que lo estudian y entiendo que no nos engañan. Ahora bien, por otro lado, la segregación de dopamina, serotonina, no sé cuánto, lo otro, lo demás allá, es diferente en cada uno de nosotros. Y puede haber gente que, para que nos entienda todo el mundo, esta parte de la felicidad, esas cosas que segrega nuestro cerebro para hacernos sentir más contentos o más on, pues no segrega tantas como necesitas. Es como cuando tomamos melatonina para dormir, porque tu cuerpo no segrega tanta melatonina como la que se necesita. Entonces, bueno, en ese sentido, puede ser necesario que alguien se tome un suplemento de no sé qué para que pueda sentir. Pero si bien es cierto que yo durante muchísimos años fui al psicólogo, ¿no? y es fascinante porque me ayudó mucho a entrar en mí misma, a recorrerme por dentro, que no correrme, a recorrerme por dentro. Hombre, es que un poquito de humor después de estas conversaciones también viene bien. Y creo que fue una parte que también me construyó, sí, me hizo crecer mucho, ¿no? A esas edades tenía 17. Ahora bien, sí es cierto que en el coaching he encontrado más, para mí, insisto que es una opinión personal. Por lo tanto, he encontrado herramientas que he sentido más eficaces, porque me ponen en acción. No me tienen sentada recreándome, reflexionando, reencontrando, a pesar de que la meditación, por ejemplo, sí me parece fascinante, pero el coaching me ha dado herramientas de acción. Haces todo lo otro, no sé cuánto, que al principio me parecían absolutas chorradas. Pero luego creo que te sacan de ahí, ¿no? Te ponen a hacer cosas. Es que la psicología, tengo la percepción de que muchas veces se dedican a explicarte el porqué de tus problemas y a explicarte por qué te sientes así, vamos a la raíz, y te explican. Te ayudan a entenderte, pero creo que muchas veces es importante también el decir, oye, haz esto, ya empieza, hoy. Creo que puede ayudar mucho, mucho más. Yo creo que hay que ponerse en acción. Sí. Yo que, insisto, he estado a los 17, estuve con un tratamiento durante cuatro años. El coaching sí, sí me ha hecho ponerme en acción muy rápido. y los resultados para mí son muchísimo más positivos que ese tratamiento durante cuatro años. Sí, sí, esta sería mi experiencia de vida. La experiencia de vida de otros será otra. Sí, para todo el mundo es diferente. Vale, pasando un poco más, saliendo ya de tanto mental... Vamos a reírnos. Y pasando al tema más un poco político, económico, hay algo que me interesa... Vamos a reírnos. Hay algo que me llama un montón la atención y es tanto que se habla sobre los intereses de los medios de comunicación. Tú lo has vivido desde cerca, desde dentro. ¿Crees que están manejados por intereses, digamos, políticos en este caso? Sí, claramente. ¿En qué lo percibes? En todo, yo he trabajado en los medios de comunicación. Pero a ti, como presentadora, por ejemplo, de un programa, se te llega y se te dan instrucciones de por dónde tiene que tirar la cosa, en sentido ideológico. Bueno, pero es un tanto ingenuo este planteamiento, permíteme. Sí, cien por cien. Porque, verás, los medios de comunicación están claramente posicionados en este país. Claramente. No, no sé. Dime uno que sea libre. Cien por cien libre. Sí, cero por ciento. Están claramente posicionados. De un lado o de otro, ¿no? Porque a pesar de que ahora mismo la sociedad está más polarizada y hay partidos más extremados, Ciudadanos está prácticamente desaparecido, con lo cual el partido que supuestamente se colocaba en la zona centro, pues ya no está. Y aunaba intereses, pues ya no está. No sé si es así, ¿eh? Pero era como ellos se definían y ese ya no está. Y con lo cual tú trabajas en ese medio de comunicación en el que te sientes más cómodo. Claro. Bien. Claro. Con lo cual tú no recibes directrices. Porque te sientes cómodo cerca de una determinada manera de contar, de relatar el panorama político de un país. Y ellos estarán cómodos contigo también. Y buscarán a la hora de contratar, digamos, pues es una selección. Y aparte cuando tú eres periodista y entras en la SER, sabes, bueno, pues la línea que sigue o cómo cuentan las cosas. Y cuando entras en la COPE, pues también lo sabes. Entonces, aquel que entre y quiera imponer sus ideales al ritmo ideológico de todo un canal, pues es un iluso, ¿no? Porque, a ver, yo es que no voy a meterme con los hooligans de la Leti a cantar Ole Madrid. ¿Para qué? Es que no. Pero, por ejemplo, algo que me llamó a mí muchísimo la atención durante el COVID, 15 millones de subvención para medios de comunicación. Y yo pensaba por dentro. A ver, los medios de comunicación viven de captar tu atención y tu tiempo para que consumas la publicidad. Eso es lo que genera ingresos. Ahora, durante el COVID, en confinamiento, lo que sea, todo el mundo está consumiendo los medios de comunicación más que nunca. ¿Subvención de 15 millones para qué? A ver, aquí hay muchas cosas. La primera es, vuelvo a la responsabilidad individual. Es decir, ahora mismo estamos hiperconectados. Podemos conseguir información al minuto, al segundo, de cualquier parte del mundo. Con lo cual hay una responsabilidad individual. Es decir, la sociedad, si quiere información veraz, ha de reclamarla. Hay un punto en el que no entiendo cómo los españoles no salimos todos a la calle, todos en masa, juntos, a pedir responsabilidad política de los políticos que son los protagonistas y de los que narran ese escenario que son los periodistas que retratan el ámbito político. Dejen de contarme conflictos, dejen de pegarse, dejen de gritar, dejen de echarse los trastos a la cabeza. Denme soluciones. Todos. El que está en el gobierno ha de darme una solución y el que está en la oposición no ha de gritar, escupir y echar fuego por la boca. Ha de plantear soluciones. Y lo que encontramos, y apoyar al gobierno que está en curso. Me cansa el Congreso de los Diputados. Ahí nadie habla de soluciones, solo se acusan de cosas y solo se gritan, solo se insultan y solo plantean conflicto. Y yo, pero si esta gente está ahí, los unos y los otros. O sea, el que está en el gobierno está porque hay una masa social, un número de personas, de españoles, más elevado que ha decidido que esté en el gobierno. Pero que los que están en el otro lado, hay un número de españoles que han decidido que estén en el otro lado. O sea, su responsabilidad es arreglarnos la vida. En materia económica, en la decisión de temas educativos, de nuestra relación con Europa, de cómo nos posicionamos. Es buscar soluciones. Y solo buscan conflictos. Totalmente. Unos y otros. Entonces, es que no sé, si yo tengo un directivo en mi empresa que lo único que me trae es problemas, yo lo he hecho. Yo, háblame de la cuenta de resultados, háblame de cuál es la trazabilidad de tu proyecto, cuáles son los objetivos que pretendes conseguir, cómo se está moviendo la competencia y en qué medida vas a asimilar ideas o no, o vas a trabajar... No sé, si me vienes todo el tiempo con problemas, yo te echo. Entonces, si nuestros políticos, unos, otros, los de aquí y los de Acuyá, únicamente vienen con problemas, pues yo los echaría a todos. O sea, a mí la frase está de, voy a votar al menos malo, yo digo, pero ¿en serio estamos en estas? Entonces, los medios de comunicación no son los responsables de que pongan... No, somos nosotros. Claro. O sea, somos los que no estamos exigiendo, por favor, denos propuestas de salida. No me den conflicto y toxicidad. Algo que me ha llamado la atención, yo vivía en Los Ángeles un tiempo... Pero, a ver, que esto, quiero que se me entienda, ¿eh? Lo que no puede ser es que el presidente del gobierno lo haga todo mal. Claro. Pero este, el anterior, el anterior, llevamos así como ya unos 15 años en esta historia. Y anteriormente también, pero como éramos un país bipartidista, pues parecía que se llevaba mejor, ¿no? Ahora con tanta historia, tenemos tantos, que es ya una locura. Todo lo hace mal. El presidente del gobierno este y el anterior. Pero la oposición no plantea soluciones. Solo le grita y le insulta y le llama la atención y le pone la piel, las mejillas coloradas por todo lo que hace mal. Y en este batiburrillo estamos todo el tiempo. Y nos vamos a Europa, nos vamos a Europa a contarles a los europeos el asco de gobierno que tenemos. Perdón, pero ¿cómo vamos a irnos a otros lugares del mundo a hablar mal de...? En este caso el presidente es uno, ¿no? Pero el año en la legislatura anterior era otro, ¿vale? Con lo cual en los dos casos me parece mal. Irnos a Estados Unidos a hablar mal de Rajoy, que es nuestro presidente y en nuestro país, pues mal. Irnos ahora a Bruselas a hablar mal de Pedro Sánchez y a poner a parir el gobierno español y por tanto al pueblo español, mal. Pero ¿en qué locura vivimos? Sí, sí, el tema de la política es que es un mundo aparte y los debates a mí me dan vergüenza ajena. O sea, en vez de aprovechar esa visibilidad que está toda España mirando para decir cuáles son las propuestas de tu partido, qué puede hacer tu partido. No hay nada, gritos. O sea, se encargan a decir, no, porque el tuyo hace cuatro años hizo esto y esto tal. Pero algo, volviendo un poco a lo de los medios de comunicación, algo que siempre me ha llamado la atención cuando yo viví en Estados Unidos un tiempo y me acuerdo de hacer zapping en la tele, economía, la bolsa, las acciones de JP Morgan, no sé qué, está pasando esto, canal de startups, Nasdaq. Digo, yo quiero creer que en España no se habla ni un minuto de economía en la tele. Quiero creer que no es por oferta y demanda, sino porque hay un bloqueo, porque no nos interesa que se sepa lo que es la deuda pública española, cuál es el coste real de un trabajador para su empresa, todo ese tipo de cosas. Yo quiero creer que es que alguien lo está bloqueando para que no se hable de ello. Porque si es por oferta y demanda, digo, en serio, a nadie le interesa para que haya un mísero canal que hable cuatro horitas al día de lo que está pasando en la bolsa española, de que si esta empresa compra otra, que si una startup de éxito, española acaba... Claro, lo que pasa es que todo esto sería denunciable, entrecomiendo la palabra, en un momento en el que no tuviéramos toda la información a golpe de clic. Ahora la tenemos. Entonces, vuelvo a la responsabilidad individual. Por supuesto. También, por otro lado, estoy de acuerdo contigo, yo siempre he defendido que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social, sean públicos o privados. Los privados también. Por mucho que sean empresas privadas, como pueda ser Campofrío, me da igual. O sea, hay una responsabilidad sobre lo que emitimos si la gente consume. Y yo no me creo esto de que es que si la gente lo consume es porque le gusta. No me lo creo. O sea, yo creo que la gente enciende la tele y bloquea y, bueno, como es mi momento de ocio, mi momento de esparcimiento, pues se enchufo y digo, pues vale, pues esto consumo. Con lo cual, lo que tú le estás programando, hay una responsabilidad tuya. Porque de repente programamos programas de cocina y todo el mundo ve cocina. Programamos con talent y todo el mundo ve talent. Modas, no son modas, señores. Es que nosotros les programamos cosas y como están en su momento de ocio en el que no quieren pensar, pues se enchufan allí delante del televisor, le dan al botón y se traga lo que hay. Y si hay gritos constantes y tal, pues eso se tragan. Es lo bueno de las tecnologías y de internet hoy en día que se democratiza mucho porque al final tienes acceso al contenido que quieres consumir, no al que te ponen delante. Lo que pasa es que también tiene una parte muy mala y creo que de ahí viene todo lo que comentabas antes de la polarización, que la sociedad está más polarizada que nunca porque el algoritmo está diseñado para polarizar. Para que te den todo lo que tú quieres consumir. Eso es. Si a ti te interesan los relojes, en el Explora de Instagram solo vas a ver relojes. Solo vas a ver relojes. Pues igual, si eres muy de derechas o de mierda, solo vas a ver noticias que favorezcan. A favor de lo que quieras y en contra de lo que tú ya estás en contra. Entonces te polarizas 100%. Estamos más alienados que nunca. Se ve en todo el planeta. O sea, vamos, están saliendo partidos más extremistas, digamos, o un poco más polarizados en todo el planeta. Yo creo que es precisamente por eso, por el tema de las redes sociales. Que a ver, que son una herramienta, pero como todo, tienen sus pros y sus contras. Pero hay una grandísima información. Insisto en la responsabilidad. Sí, es aprender a usarla y querer usarla. A ver, los que tenemos un altavoz, pues si apelamos a nuestra responsabilidad individual, es contarlo todo el tiempo. Para que la gente que no haya despertado, despierte y sepa cuál es su poder. Ante todo ese, esa llovizna o ese chubasco de noticias. Pero hay una responsabilidad individual. Y pasando un poco más a hablar de los programas en sí. Tanto los, bueno, tanto programas compañeros como los que en los que has participado. Ahí está guionizado, o sea, cómo funciona realmente. Porque parece un poco surrealista. Es surrealista, sí, sí, sí. Yo, a ver, siempre digo lo mismo. Si nuestros concursantes estuvieran guionizados, Penélope Cruz y Javier Bardem, por favor, que devuelvan el Oscar. Porque no son nadie al lado de mis concursantes. O sea, lo devuelvan ya. Y lo que ocurre es que, si bien es cierto que, claro, y imagínate, están un mes, dos, metidos en un ambiente, con un entorno, con una temática, con unas situaciones. Es como para el mundo y me meto en un dating con unos protagonistas, con unos compañeros, me llevaban unas citas, me llevaban no sé cuánto. Entonces, te emborrachas, entre comillas, de esa situación y la vives con mucho realismo. Y luego, los protagonistas de estos programas no son gente normal que podamos catalogar la mayoría de la sociedad como normal. Son gente con unas particularidades y unas peculiaridades que te sorprendan y que, además, sean lo suficientemente libres y no cargados de creencias limitantes que les permitan exponerse. Y este soy yo y que me da igual lo que estáis pensando de mí. Es verdad. Y toda esa combinación hace que, para la gente convencional, es como, ostras, ¿y esta peña? Y hacemos ese análisis. Y no hacemos el análisis de, me cacháis en la mar, qué tío más libre, ¿no? Que es que se la está tocando, que yo vea esta reacción, la otra, cómo se expresa en esta situación. Entonces yo creo que son personajes mágicos que tienen la bondad de regalarnos tanta locura de la buena, ¿no? Tanta diversión. Porque tienen un punto de no convencionales que mola muchísimo. Súper. Yo creo que es justamente lo que dices. Y luego la edición. Sí. No, la edición también hace mucho. Yo he visto un poco de lo de granjero, busca esposa y un príncipe para Corina. Y claro, la edición hace mucho. La edición es brutal. Genialidad. O sea, es una genialidad. Pero creo que va por ahí, por lo que dices, de que son personas a lo mejor que son menos esclavas del que dirán, de los estereotipos sociales. Claro, alguien, supongo que serían granjeros de verdad, además historias reales. No, no, los granjeros. Personas de un pueblo de 400 habitantes que no han salido de ahí en su vida y cuentan su realidad y la cuentan a lo mejor delante no ven a toda España detrás de una cajita de cristal, sino que ven a Gustavo con su cámara que le dice oye, Julián, ¿tú qué haces por las mañanas? Tal cual. Pues yo... Tal cual. Y lo cuentan tal cual, ¿no? Tal cual. Y son... Yo creo que los granjeros eran los más entrañables y los más tiernos de todos los protagonistas con los que yo he trabajado, ¿no? Porque esto, tenían espacios de vida muy reducidos. Mi pueblo, mil habitantes. Pues de estos, los granjeros, casi todos eran de pueblos muy chiquititos, ¿no? Entonces, tu percepción de vida o tu experiencia de vida está reducida. Yo siempre se lo digo a mi madre. Porque mi madre, la mitad de las cosas que yo le cuento no entiende nada. O sea, me mira perpleja como diciendo mi hija está zumbadísima. Siempre digo, mamá, es que tú tienes un... Estás rodeada de 1.200 personas, que son las que viven en nuestro pueblo y ahí estáis todo el rato en un GH de 1.200. Tal cual. Pero yo estoy en otra, ¿no? Y vivo otra realidad, vivo otra vida. Viajo, me relaciono con gente tan, tan, tan dispar unos con otros que tengo unos... muchos matices de la vida. ¿Y has visto historias reales salir de esos programas? Sí, sí, que se casen y toda la historia. Que se casen y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y hay uno que era asturiano, Melendi, que se casó y tiene una hija y la llamó Luján. Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Qué fuerte. Joder. Sí, sí. Otros se separaron, Ana y Tito. Es que hace muchísimos años y me va olvidando, ¿no? Ana y Tito. Bueno, Ana, yo creo que Ana era gallega y era con Aitor. Tito era otra y también se casaron, pero esos se separaron. Porque son muchísimos personajes. No, no, me imagino. Y esos se separaron, recuerdo. Y son personas que después de pasar por los programas en los que has participado tú, hacen carrera en la tele. Yo no, que hagan carrera, que sigan ahí, que yo vea. Que empiezan, o sea, yo... Corina, que tiene gran seguimiento en las redes sociales, se ha dedicado a todo el tema del crecimiento personal, alimentación, psicología positiva y demás. Y sí que tiene mucho éxito en el mundo digital. Y luego hizo alguna película, algún programa y demás. Corina, a ver, nuestros... Cookie Fuego, que también en el mundo digital tiene como un millón de seguidores o algo así y está desarrollando su carrera por ahí. Y durante un tiempo sí que algunos han estado, ¿no? Pero que yo a día de hoy les siga viendo, no, no. Es que 4 funciona un poco diferente. Bueno, habló de hace 7 años cuando yo veía la tele. Hace 7 años funcionaba de forma diferente. Pero a mí lo que me parece fascinante, o sea, me parece una genialidad, es el negocio de Telecinco. O sea, yo veo un funcionamiento tan claro de tengo programitas donde cogemos a gente que no es nadie, o sea, no es nada conocida. Como pueden ser Gran Hermano, Hombres, Mujeres y Viceversa, X. Las figuras que destacan un poquito más las vamos subiendo y las llevamos a programas más reconocidos, que si Superviviente, que si esto, lo otro. Los que destacan de ahí los llevamos al Polígrafo, al Deluxe. Y yo creo que en el momento que empiezan a pedir pasta porque ya se sienten celebrities y dicen, oye, que ahora quieres un polígrafo de estos, me pagas el triple. Dices, bueno, next, que vienen detrás. Entonces es como una rueda que nunca acaba. Es un modelo de negocio. Una rueda de fuego que es una mina de oro. Digo, pero estos cabrones, qué bien lo hacen. Como modelo de negocio, sí, ¿no? O sea, a mí lo más complicado que me parece es de una persona que realmente no ha hecho nada para ser reconocida, no es nadie, entre comillas, de decir, ¿cómo pueden enganchar a la audiencia, a la vida de esa persona? Y que de repente sea portada de Lola y dices, pero ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué es conocido? No, porque fue a Mujeres, Hombres y Viceversa. Y digo, pero, ¿cómo a la audiencia le engancha a la vida de esa persona que para mí no tiene ningún interés? O sea, es como si se enganchan a la vida de... Ahora volvemos al inicio de la conversación. Es tremendo. Para ti y para mí. Claro, por supuesto. No, no, es oferta y demanda al final y lo hacen, vamos. Lo único que, bueno, pues es un grandísimo modelo de negocio y hay que ver si es un modelo social, ¿no? Tremendo. Esa sería la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Te tienes que ir? No. Ah, ¿no? Ah, vale, vale. Y yo, porque yo también tengo que coger una... Pero es que vivimos siempre conectados. No, yo aún tengo un rato. Vale. Vale, vale. Y cuál... O sea, el mayor boom, tu catapulta, digamos, ¿cuál fue en la televisión? O sea, ¿tu programa catapulta? Bueno, yo creo que antes de eso... O fue algo progresivo. Antes de eso es crucial. En la radio, Carlos Herrera y con 24 años cuando me pidió que fuera su sustituta, ¿no? O sea, ahí ya metes un viaje hacia arriba brutal, ¿no? Porque Carlos en la radio es un dios, entre otros, pero él es uno. Y que te haga... Pues eso, que sea su sustituta, pues claro, ya te posiciona mucho. Y luego ya en la tele, Password fue como un tiro, que fue el primero, el concurso. Pero yo creo que probablemente el quien quiera casarse con mi hijo, que se emitió justo a la vez que Un Príncipe para Corina y que era la misma productora, la misma manera de editar, la misma manera de tal. Y flipó la gente. O sea, era una manera de hacer televisión muy diferente. Pegó muy fuerte. Pegó muy fuerte eso, sí. Y antes dijiste, si no me equivoco, que naciste en un pueblo de Asturias de mil habitantes, ¿verdad? Y de ahí viniste directamente a Madrid. Sí. ¿Sola? Sola. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Horrible. Horrible. El cambio, es súper bueno. Es tremendo el cambio. Porque además, nosotros hace 25 años, y tengo 45, desde Asturias veíamos Madrid como Manhattan. Eso iba a decir. A ver, no había... Claro. A ver, yo viajé a Nueva York por primera vez con 25 años. Es que ahora tenemos una percepción mucho más globalizada. Ahora el mundo es asequible. Y mucho más pequeño. Antes no. O sea, hasta el rincón de la catarata más pérdida de Sri Lanka la has visto 30 veces en Instagram. Sí, antes no. Hace 25 años, claramente no. Ha cambiado mucho. Y pasas miedo, mucha soledad. Además, yo venía con un sueño muy claro, muy claro, y con una grandísima fuerza de voluntad para intentar trabajármelo y alcanzarlo. Pero mis padres apoyándome, claramente no. Porque sí, porque eres su niña bonita, de tres, somos tres. Pero claro, yo era una estudiante muy brillante y muy buena. Y sacaba todas muy buenas notas. ¿Es periódico? Entonces, no, todo lo que era... Yo hice la carrera de piano, acabé con 16. ¿Ah, sí? Sí. Y luego la universidad matrículas de honor, en COU matrícula de honor, o sea, era muy tal, ¿no? Vale. Entonces, para esos padres, lo deseable, lo lógico, la triunfada en la vida es que su hija sea notario, profesora de universidad, ingeniero no, porque en esta época y en esta... Es más de hombre. Pero este tipo de profesiones, ¿no? Súper convencionales y de gente que llega a lo más alto. Y voy yo y digo que me quiero dedicar a la comunicación. Mi madre le decía a mi padre, tu hija quieres ser cupletista, titiritera. No entendía nada. Y eso fue para ellos complicado. Pero bueno. Y por tanto, para mí, porque yo sentía que ellos tenían claro que me iba a meter un tortazo grado mil. Entonces, sentir eso también te llena de miedos, ¿no? Sí. Y a ver, se te ve que eres una comunicadora nata. Desde pequeña tenías esa sensación de que querías... Y a lo mejor la música era tu plataforma para... Sí. En el libro lo cuento, ¿no? Yo con 10 años o por ahí, me recuerdo perfectamente en el baño de mi hermana, que lo compartíamos, delante del espejo y haciendo como que presentaba el informativo como el Gaviza y no sé cuánto y tal, y pin y chung y tal. Recuerdo en el libro lo con... Porque digo, estos son... Yo he practicado la visualización sin saberlo, ¿no? Recuerdo en un concierto de Mecano, tenía 14 años, cuando los vi allí en Las Mestas, en el hipódromo de Las Mestas de Gijón, yo pensé, ostras... O sea, por un momento no escuché nada. Se me quedó grabado y ahora digo, es que estaba visualizando en el fondo. Y pensé, uf, ojalá algún día yo pueda, con la comunicación, con lo que a mí me gusta hacer, que tanta gente esté pendiente de mí, ¿no? Y se estaba visualizando, porque luego nuestros programas los veían 3 millones de personas, en Las Mestas habría máximo 10.000. O sea, que dices, Dios, ¿no? Y con el tema de la música, sí es verdad que cuando... Yo siempre... Nunca suspendí. Y hubo en algunos exámenes que me salvó la manera de interpretar. Yo recuerdo a Purita de la Riva, que era la capo del Conservatorio de Oviedo, que lo decía, ¿no? Decía, la técnica puede ser mejor o peor, pero la manera de interpretar de esta niña es única, ¿no? Porque un piano son teclas. Y luego la música son las emociones que tú emanas a través del dedo que se coloca encima de esa tecla. Es vibración. Tal cual. Porque mi hermana mayor también estudia piano y no, no, no era igual. No, 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 no. Y ya podemos estudiar una conversación que hemos tenido siempre, ¿eh? Bueno, a mí, como ella decía, me ponme a Mozart, que es tacatacatacatacata, pero no me pongas a Chopin, porque es que no... Es imposible. Y en cambio de todo lo que era fluir, ese verbo que antes no me gustaba, me... Uf. Y la música me sigue poniendo norrita. Yo con música, emocionalmente, me... Sí, me cambio de escenario. ¿Es tan poderosa? Para mí, sí. Incluso con estos fragmentos que subimos a redes sociales, lo escuchas sin músicas también. Sí. Le pones música y dices, ¿pero qué es eso? Y esto, para mí, sí. Es impresionante. Es impresionante. Y le cambias la canción y es que transmite... Y es otro rollo, sí. Y está, vamos, al 15% de volumen. O sea, apenas se escucha, pero cambia todo. Es muy, muy importante. Y siguiendo un poco con lo que decías de visualizar, ¿crees en la ley de atracción? Bueno, yo lo que creo es la ley de atracción, tal cual los que denostan la ley de atracción la cuentan, evidentemente no. Pero yo creo que en el fondo, con lo que nos tenemos que quedar de la ley de atracción, es que cuando tú deseas algo tanto, buscas las fórmulas, buscas los caminos, buscas las vías para que eso finalmente termine en tu vida. Es algo natural. Pero, ojo, vuelvo a lo mismo. O sea, es que la gente, yo es que quiero tener un Porsche, quiero viajar por todo el mundo, quiero tener un, no sé, un cuerpo del copón y tal y cual. Pero no hacen nada. Entonces, o lo hacen una semana, o lo hacen un año, o lo hacen dos. Entonces, es que no lo vas a tener. O sea, la ley de atracción, en el fondo, con lo que nos tenemos que quedar, es con que, si tú deseas algo, insisto, deseo ardiente, sueño ardiente, que cada día cuando te levantas, pa, 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 vas a encontrar la manera de conseguirlo. Cien por cien. Cien por cien. Y yo ahora también lo digo, a ver, señores, que es que yo salí de un pueblo de mil habitantes, mi padre carnicero, y me planteé que iba a trabajar en los medios de comunicación. O sea, estaba loca, a ojos de todo el mundo. Pero loca, loca de atar a ojos de todo el mundo. Claro. ¿Qué ocurre? Que yo lo tenía clarísimo y luego había un punto en el que, también en el libro lo cuento, os voy a demostrar que soy capaz. O sea, no me cuestionéis. Y fue pa, 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 con muchísimo sufrimiento. Porque ahora estoy segura que con este discurso habrá un montón de personas, que no me importa, pero para que reflexionen un poco, que digan, hombre, no, claro, claro. O sea, desde tu posición, desde tu situación, con el lugar en el que estás. ¿Excusa? No, 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 perdón. O sea, es que detrás del uniforme que tú ves cargado de medallas, tengo millones de heridas que durante muchísimos años supuraron un montón. Mucho. O sea, yo he sufrido mucho a lo largo de mi vida. Mucho es mucho. Y después de todo eso, llega un momento en el que por fin he descubierto que estaba equivocada, que hay otra manera de vivir. Y por fin te puedo decir alto y claro que todo aquello que he logrado y he alcanzado es porque he trabajado mucho. Porque luego además vivimos en una sociedad en la que los errores o los supuestos fracasos que para mí no existen son los momentos en los que la vida te dicen que no estás preparado, tronco, sigue. no es un fracaso. Es la manera en la que la vida te dice todavía no estás preparado, fórmate más y de ahí que te metas ese tortazo. No, nada más. No tiene más significado. Y son aprendizajes. Son aprendizajes, no hay más. Pero los errores y los fracasos te los colocan delante de la cara y te lo recuerdan todo el tiempo y te hacen que te sientas mal y te hacen que te hundas de alguna manera y que tengas miedo a volver a intentarlo y que tal y cual. Pero cuando tienes un triunfo es como no lo cuentes que eres un engreído. Si tú cuentas este es mi éxito, esto lo he hecho yo, eres un engreído. Entonces, ¿qué sociedad de locos es esta? No, no, mi mérito es este y eso no me convierte en un engreído. Eso es el punto en el que yo también me tengo que apoyar para que cuando flaqueo decirme a mí mismo soy capaz, esto es mío, esto lo hice yo, soy capaz y si lo hice una vez lo haré tres. Simplemente tengo que recuperar mi energía, recuperar mi yo, recuperar mi entusiasmo y buscar el camino porque soy capaz, claro que soy. Yo creo que se puede presumir del éxito y también del fracaso. Al final los americanos lo ponen en el currículum y me parece bien. Es un aprendizaje, es algo que he intentado y a pesar de fracasar lo vuelvo a intentar. Yo creo que leí en un libro de Sheryl Sandberg, creo que era un poco así, que en su empresa en Facebook hacían reuniones y entonces el que contara el mayor error que había cometido en esa semana y fuera votado por todos, como es verdad, valiente cagada el de fulanito, se llevaba un muñeco. Entonces, el que llevaba el muñeco durante toda esa semana era el ídolo de la empresa porque era como, ostras, el cagadón que ha cometido es un súper aprendizaje. Iba con el muñeco que todo el mundo quería, no que lo quisieran, pero era admirado en tanto en cuanto que suerte porque aprendí. Ya, pero para eso no tienes que verlo desde una mentalidad española, tienes que verlo desde la mentalidad americana. Tal cual. Dicen, ese cagadón ha sido tan grande que este ya no lo va a volver a cometer. Entonces, ostras, qué suerte este capullo, ese cagadón ya lo ha cometido, yo todavía no, entonces, me vendrá. Él ya lo ha pasado. Entonces, y se iban pasando el muñeco y me hacía mucha gracia. Sí, es que hay una historia muy famosa, una anécdota de un empleado que hace perder a la empresa de repente 200.000 euros por un error, por lo que sea, y va asustado y le dice al jefe, oye, me vas a despedir, ¿no? Y dice, mira, me acabo de gastar 200.000 euros en enseñarte esto que ya sé que no vas a volver a cometer, ¿cómo te voy a despedir? Tú eres Peby, somos tontos. De todas formas, lo del muñeco no lo vamos a hacer aquí, no sé, las emociones. Que esto no es Facebook. Pero hombre, de momento no. Digo, después todo el mundo quiere llevar el muñeco y empiezan a liarla por aquí. Esto no es Estados Unidos todavía. A ver, estaba muy bien contado en el libro, pero me encantó la anécdota. Pero bueno, la vida. La vida. Qué bonita es. Muy bonita. Luján, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, chicos. Y lo vamos a dejar aquí que tengo que coger un avión. ¿En serio? ¿Dónde vas? A Tenerife. Ay, qué bonita tierra. Pues nada, a ver cuándo me invitas. Muy bonita, cuando quieras. Ayer grabaste un príncipe para Corina. Sí. En el Hotel de las Princesas con mi hija, un hotel que está ambientado con castillo y no sé cuánto, es el Ushuaia Infantil. Vale, vale. Es el Ushuaia Infantil. Cierto. Y nos lo pasamos fenomenal. Y luego, ahora voy a ir en noviembre. Qué bueno. Sí. En noviembre vuelvo a Tenerife. Mola mucho las canarias.